... Presidenta Ejecutiva de la Cooperativa Abrecredito de Camuy. Bienvenido, fuerte aplauso para ella. Honorable Edwin García, feliciano alcalde de nuestra ciudad de Camuy. Que viene camino al señor alcalde. Escuchamos, pero reconocemos la gran aportación que ha hecho el señor Pastor Santiago, Presidente de la Junta de Directores de Camuy. Reconocemos la presencia también de la señora Vanessa Rodríguez y de todos los miembros de la Junta que se encuentran con nosotros. El apoderado del Camuy Abregas, señor Albert Rodríguez. Escuchamos al licenciado Israel Roldán, que no pudo estar con nosotros porque con esos previos, pero en su lugar se encuentra el señor Pedro Vargas, aquí damos la más ardiente bienvenida. Una figura enorme en el deporte puertorriqueño, expresidente de la Federación de Vivos de Puerto Rico, expresidente del Comité Olímpico, una figura de renombre internacional, el licenciado Osvaldo Gil Bosch. Presidente del Comité Célebre del Camuy, señor Israel Morales Orama. Miembros del Comité Célebre del Camuy, miembros de la prensa, y a todos los distinguidos homenageados, bienvenidos todos de manera oficial a esta, su noche. Esta noche de la exaltación de la señora Michelle Franky Vaquero, presidenta ejecutiva de Camud y Codón. Muchas gracias y muy buenas noches para todos. Quiero, quiero en primera instancia agradecerle a todos los organizadores de este gran evento por hacer por la invitación como institución financiera a participar de este gran evento. Sin duda para nosotros, los que elaboramos en la cooperativa de Auro y Célebre del Camuy, como al igual nuestra junta de directores, nos sentimos más que honrados en que nos hayan invitado en una actividad tan elegante, tan significativa, tan especial y tan emotiva para todos los homenajeados como también para su familia. Yo quisiera en primera instancia excusar a nuestro presidente de Jonte, el señor Pastor Santiago, que yo le puedo confesar que tiene un pesar inmenso el no poder estar aquí. Y más adelante ustedes lo van a poder comprobar. El Pastor Santiago es un fiebre, del Camuy Arena, y él ha dejado una obra de arte esta noche para compartir junto a todos los que están aquí presentes que han hecho un trabajo espectacular. A los homenajeados, mis respetos, mis felicitaciones a todos, al igual a sus familias, por ese gran legado que han dejado al deporte Camuyano. Les tengo que decir que con la experiencia que he podido tener de tener a Pastor Santiago al lado mío en el día a día de trabajo como presidente de la Junta de Directores, y siendo un piebrú del Camuy Arena, él nos ha dado clase en cátedra y he aprendido de la vida de cada uno de ustedes de una manera espectacular. Así que a nombre de todos los socios de Camuyco, de todos los empleados de nuestra Junta de Directores, mis mayores felicitaciones y en el comunicado que van a escuchar más adelante, van a saber que Camuy de verdad está en deuda con todo lo que ustedes nos han regalado como deportista. Así que muchas felicidades a todos, a los organizadores, a todos los que tienen que ver con un evento como este, que realmente engrandece el deporte. Así que muchas gracias y felicidades. Que disfruten el gran evento. Buenas noches para todos. Me cuesta mucha representación de licenciadora Eroldán, que se encuentra en una actividad en San Isabel, donde está reconociendo la gran gesta de Joder Anzamerdi, que entró al exclusivo de otro gesto de los 700 impanables en la AA, y lamentablemente, pues nos han puesto en la actividad en San Isabel. Quiero antes que nada, pues saludar a los invitados, a sus familiares, al licenciado Pardo Gil, que es una persona tan importante en la historia del Big Ball AA, así que, esto me respeto para usted, para el alcalde, que lo bien que llegó por ahí, a la directora ejecutiva de la cooperativa, al comité organizador, y el licenciado Eroldán me dio una encomienda bien especial. Él me dijo que él quería que yo hiciste mención aquí, que el señor Paco Torres, fue una de las personas que más lo ayudó en ese proceso, y él quería que yo le traiga ese mensaje aquí a ustedes. De igual manera, pues reconocer también al compañero Pedro Santo, que es apoderado de nuestra federación prácticamente hasta el otro día, que yo creo que yo lo conozco desde los tiempos de allá cuando jugaba en Rintón, allá en la Liga Central. Y yo creo que estos espectáculos, estos actos son bien importantes en la historia de Puerto Rico, porque la gente que hace las cosas bien hechas en un momento dado, las nuevas generaciones tienen que saber lo que saben que hicieron. Y yo sé que muchos de ustedes que los conocieron en su etapa de jugadores y propulsores del deporte, los conocen, pero hay mucha juventud, mucha generación, que no saben quiénes son esta gente. Y yo entiendo que eso es muy importante, que los pueblos que conozcan quiénes son las personas que a través de la historia pues han ayudado, no solamente en el deporte, sino en diferentes facetas de la comunidad. Y yo quiero felicitar bien especialmente al comité organizador por esta iniciativa. Así que en nombre de la Federación de Béisbol, del presidente Santiago Pira del Roldán, y de todas sus vuestras directores, les interesa la felicitación a todos los homenajeados de esta noche. El honorable Edwin García, feliciado. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. A mí se me olvidó traer la chaqueta en el día de hoy, pero, pero, Hernández está aquí cerca. No teníamos ninguna. Pues joven, de verdad que ha sido un placer, es un placer poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta noche. Quiero, en nombre de mi esposa, Maga, en nombre de cada uno de los compañeros de trabajo de la Administración Municipal de Camus, felicitar a cada una de las personas a quienes se les rinde homenaje en esta noche. Para nosotros, no solamente un placer poder compartir con ustedes, sino también una responsabilidad moral, como señalaba Pedro hace unos minutos. Ciertamente, cada vez que se les rinde homenaje a un puertorriqueño que se ha distinguido en las artes, en sus diferentes manifestaciones, en el deporte, en la educación, en cualquiera de las disciplinas en que el ser humano se desempeña, es un logro de ese pueblo, es un logro de nuestro país. Y cada uno de nosotros, los que en alguna ocasión, por cosas de la vida, ocupamos alguna posición, pues tenemos esa responsabilidad moral. Y aquellos que nos habrán de preceder en el futuro, pues también tienen esa responsabilidad moral. Porque hay que decirle a esas nuevas generaciones que ha hecho cada uno de estos camullanos, cada uno de los que no son camullanos, pero que se han integrado como camullanos en nuestro diario vivir, que estamos viviendo en otros pueblos, sienten y padecen por Camuy, la ciudad romántica de Puerto Rico, ciudad bicentenaria, ciudad de las cavernas, y en este año es la ciudad de la iglesia de piedra. Que cumple 100 años de haberse construido, y que precisamente está ubicada allá donde vive don Willy Toledo, que está esta noche en representación. Así es que, para nosotros, es motivo de orgullo poder dedicarle esta actividad, poder compartir con el Camuy Arena AA, que cada uno de los miembros de su familia sienta también el orgullo de pertenecer y de ser parte de esta organización, y sobre todo del desarrollo, del deporte de nuestro pueblo de Camuy. Así es que, muchas gracias a todos, quiero infinitamente celebrar que esté con nosotros el amigo Papo Crespo, a quien me une en unos lazos de amistad extraordinario. Así que, Papo, mi felicitación y mis mejores deseos para ti, y para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga esta noche. Muchas gracias. No es que yo sea muy caballero, es que mi padre, donde quiera que se encuentre, si yo no hubiera hecho este gesto, hubiera bajado la tierra, hubiera pensado que lo hicieran, para apretarme las orejas. Eso lo enseñaban cuando yo era muchacho. Primero que todo, permítaseme felicitar al pueblo de Camuy y en general, a su distinguido alcalde, a su ser, por tener este acto, que les confieso, que es para mí una novia, es la primera vez que yo veo esta idea, y les confieso, a Rompado y Sinceridad, que no olviden de pagar, de hacerla, justamente a un juego de gol, abierta al público, en la calle, etcétera, etcétera. Así que, yo lo felicito por eso. Yo creo, sinceramente hablando, que, el deporte, en Puerto Rico, es muchísimas cosas. Es un medio educativo de excelencia, creador de salud física, serenidad espiritual, es engendrador de relaciones fraternales, de serpiterna duración, propicia también, cuerpo sano, mente sana, y serenidad espiritual. Pero más que todo, y sobre todo, el deporte es factor determinante, de cohesión social. Es bajo el palio protector, del deporte, que los puertorriqueños, nos olvidamos, de las diferencias que tenemos, especialmente, de las tribus, azul, roja y verde, y nos une a todos, en cámara de vida. Y es un servicio que, yo creo que, si no existiera el deporte, yo no creo que, existiría un Puerto Rico, como el que tenemos. Con todas sus importaciones, y limitaciones, yo no los doy por ahí. A todos los ensantados, los quiero felicitar, y yo tuve el privilegio, de ver muchos de ellos en acción. Tengo que decir, que si no sea, otra cosa, que no sea, la prerrogativa, de los años que yo estuve, en la federación, y la obligación que siento, porque, yo siempre me he suscrito a la idea, que el agradecimiento, es la más noble expresión, del sentimiento humano. Yo tengo que expresar, además de la felicitación, a todos y cada uno de ellos, que son dignos merecedores, yo quisiera expresar, una muy especial, a mi amigo, de bueno, con otros años, a Quito Torres Quí. Yo, tenía un hermano, que fue comerciante, exitoso comerciante, que murió rico, y me decía, que él iba a ser, el que me iba a mantener a mí, cuando yo estuviera viejito, y no tuviera dinero, para vivir, por estar, por la maldita pelota, decía, maldita pelota, esa que te vuelve loco a ti. Pues gracias a Dios, aunque no está con nosotros, nadie me ha tenido que atender, yo me he podido atender, yo me he, pero, lo que quería decir es, de que verdaderamente, eh, yo le decía a él, que yo era millonario, no en dólares como en él, como en el caso de él, pero millonario en amigo, y yo siempre he dicho, el Paquito Torres Quí. Aún ya, el pueblo no de ustedes, es un millón, yo lo he tenido, junto conmigo, los que me conocen a mí saben, que yo era muy amistoso, cuando estaba en la federación, yo entendía, que le quedé en el hotel, no tenía relaciones con una persona, pues eso, y yo, les atendí las relaciones, que hacían otros presidentes, que yo, que se venían a los huevos, que era doble huevo, porque no había luces, y entonces, después del juego a la mañana, se iba a comerse un cabre, a beberse, que yo cuantos litros de joven, yo no hacía eso, yo, en mis 33 años, yo no visité, cinco hogares de apoderados, yo no hice amistad, con más de cinco personas, y ustedes dirán, tampoco había, no había nunca en el pueblo, pero yo tenía que estar, seguro, seguro, que la relación de amistad, no iba a meterse en el medio, de la gente apoderada, y presidente, y uno de esos cinco, que yo saqué fuera del cuerpo, de los Paquitos, y el Paquitos siempre estuvo, en todas las decisiones importantes, estuvo en la federación, siempre a favor, de las federaciones, y del torneo, y de los pueblos. Angelito, sacaron una bola alta, en el pescuezo, por todo el desfil, del parque de Camuy, Angelito en el desfil, era, como el sol, sale por el este, humilde, callado, respetuoso, un verdadero caballero, Angelito se ganó, a la fanaticada camuyana, en particular, a mi abuela, Pancha López, recuerdo a Paco Abreu, cantando una pera, que decía, déjala bailar, Angelito, déjala bailar, no seas tan celoso, Angelito, déjala bailar, ese era el béisbol de esa época, donde los jugadores llegaban al parque, con el uniforme puesto, con chacletas, y el cuante, y los ganchos, y el bate en la mano, compartían con el pueblo, con sus fanáticos, antes del juego, en el intermedio del doble juego, y después del juego, los números no mienten, Angelito fue uno de los mejores bateadores, del Camuy Arena, y jugó la pelota, con tesón y la educación, era, y es un querendón, de la fanaticada, pues siempre se daba la vuelta, para ver a los arenosos, estando ya retirados, los fanáticos de mi generación, tenemos una deuda de gratitud, con Angelito, y otros arenosos, fuera de serie, por ser buenos peloteros, pero mejores personas, gracias Angelito, Angelito Codrini, Manuel Crespo Soler, tres legendarios, a quienes pocos conocen, por su nombre de pila, Papo y yo, fuimos compañeros de la escuela, y en nuestra juventud gloriosa, en nuestra juventud gloriosa, hijos de Camuy, hasta el Tuétano, Papo se distinguía en la escuela, por su hermosa caligrafía, y en la temprana adolescencia, comenzó a descoyar, como un pelotero, con un brazo de lanzal, prodigioso, producto de las estrellas juveniles, y de los equipos, que dirigía Freddy Hernández, entre otros, Papo Crespo, y Carlitos Hernández Triga, fueron a mi mejor recuerdo, los primeros camullanos, de jugar pequeñas ligas, en el área metropolitana, un joven aún, debutó en el Camull Arena, con un receptor fogoso, con una bazooka de brazos, y quien había de atropellar, para anotar una carrera en el plato, recuerdo como gozaba, cuando llegaba un potencial, corredor de base, en primera, salía el corredor, y Papo cargado de brazos, y soltaba un hilo, para darle a, por la matriz de centro fin, una de las dos, en ese tiempo también, llegó a ver a Guareto Medina, que tenía un cañón, desde el centro fin, tiraba para abajo, o lo sacaba, o la pasaba por así de bastón, Papo no se rendía, a pesar de haber militado, en equipos mediocres, era un orgullo, ver jugar a ese hijo de Camull, quien ganó, como lanzador de los nuevos, del carnaval de campeones, en el 1964, una vez concluyó su vida, como pelotero, Papo dirigió, el Camullo Arenas AA, donde se destacó, por ser un dirigente exigente, en la preparación física, y disciplina, y el esmero, con que se tenía que jugar, fueron muchos, los que no supieron, aclarar su tonto, de líder nato, salpicando, con su lenguaje, florido, y los que lo conocemos, si lo sabemos, su mejor desempeño, como dirigente, fue, en el Camullo Arenas, clase A, donde murió un equipo, que funcionaba, como un reloj suizo, y donde ganó, el campeonato de Puerto Rico, en 1987, alejado del béisbol, como un lado de dirigente, sigue siendo recordado, como un gran entrenador, habiendo sido, habiendo sido, parte del esfuerzo, que llevó a su hijo, Jesse Yolo, al profesionalismo, hoy día, Papo Crespo, es un fanático, ha sido el Camullo Arenas, con su omnipresente radio, que anda con él, ahí está, arenoso, de corazón, de rollo, Papo Crespo, es sinónimo, del orgullo, del que sentimos, por Camullo, y los Arenosos, Papo Crespo, Papo Crespo, hijo de Moncha, e Ismael, hermano de Olga, y de Mirna, Pedro descoyaba, como atleta, desde pequeño, cuando jugábamos pelotas, en un cercado de la zarza, donde vivía, Pedro era incansable, un verdadero fidebrun, su poderoso brazo derecho, era tema de discusión, de los fanáticos, del béisbol, de la zarza, entre ellos, los Vegas, y los Cajigas, recordamos a Pedro, como el lanzador, del equipo Varsity, del Varsity de la Jai, con Papo Crespo, como Cache, enfrentándose al equipo, de Manatí, donde jugaban, entre otros futuros, peloteros de Oblea, como Tony Valentín Padre, como sucede, en muchas ocasiones, y en muchos pueblos, Pedro comenzó su carrera, en la pelota de Oblea, con el equipo, de los patrulleros de San Sebastián, nadie es profeta, en su pueblo, dice el dicho, jefranero popular, y tal vez, no haya lugar, donde se haga más patente, que en el deporte, al cabo de tres años, en el Pepino, Pedro volvió a Camuy, a su Camuy Natal, donde militó, por 15 años, con los arenosos, Pedro estuvo, 43 victorias, los fanáticos arenosos, tienen que recordar, las joyas multiculares, que en aquella ocasión, lanzaba Pedro, con buena recta, y una enorme curva, solo comparable, con la de Angel Luis Rodríguez, además de lanzar, el vínculo de Pedro, con el Camuy Arena, incluye ser, dirigente de la novena, en dos ocasiones, ya retirado, como lanzador, y dirigente, Pedro se convierte, en un exitoso, con el Siente, junto a Luis Cano, junto a Luis Cano Rivera, Roledo, se echan, sobre sus hombros, el Camuy Arena, los largos años, del peregrinaje, debido a la construcción, por siete largos años, del Chido López, Cano Rivera, como apoderado, y Pedro Santos, como apoderado, libraron, arduas luchas, de las que muchos, fuimos testigos, para mantener, el equipo a flote, la hazaña, de Paco Torre, Cano Rivera, Pedro Santos, y otros, por preservar vivo, del Camuy Arena, es un récord, difícil de igualar, jugar durante siete años, en parques de adhesivo, a pillo, es algo digno, de incógnio, y algo que los fanáticos, del Camuy Arena, no debemos olvidar, y siempre agradecer, con el tiempo, Pedro se convierte, en apoderado, del Camuy Arena, y logra un campeonato, seccional en el 2004, y otras dos participaciones, en el carnaval de campeones, jugando, aun afuera del Camuy, a pesar de las condiciones, al pesar de los años, de nómada, hay que reconocer, el esfuerzo de Pedro, y de todos aquellos, que nos han permitido, sufrir y gozar, y mantenerlos arenosos, sobre el tejero de juego, luego, de juego, año, tras año, desde 1957, Pedro Santos, Torquiliano, Francisco Paco Torre, Quijano, con el mayor, de los respetos, pensamos, que la mejor forma, de describir, a Paco Torre, es como un jíbaro bueno, servidor público, como maestro, y director, de escuela de excelencia, agricultor, y ganadero, esposo, y padre, de punto y aparte, hijo, y hermano cabal, deportista, como fanático del béisbol, y de caballo, de paso fino, esto es dentro, de una bola entrañable, por Camuy, y por Tojín, sin embargo, lo que más destaca, este jíbaro bueno, es su espíritu de lucha, y su humildad, la más reciente muestra, de la anterior, es la forma valiente, en que se enfrentó, a un serio quebranto de salud. Hay dos generaciones de fanáticos del Camuy, que le debemos a Paco Torres, que tuviéramos bien con el doble al Camuy, hubo un par de años de exilio, en latillo, pero a pesar de las vicisitudes, ahí estaban los arenosos, Paco Soto, aclutinaron un grupo de personas, que le acompañaron, en sus 27 años, como apoderado, obtuvo como apoderado, de dos campeonatos de sección, uno en el 75, y otro en el 87, recuerdo fielmente, haber escuchado el pelotero decir, que en Camuy las dietas, no eran las que pagaban en otros equipos, pero que Camuy y Paco Torres, no le dijeron un centavo a sus peloteros. Otro comentario de pasillo de la época, era que Camuy no le dijeron nada, a la liga, por los administradores, y el apoderado de Camuy, era gente de la mayor seriedad y honradez. El presidente de la Federación de Béisbol, el licenciado Eduardo Gil, apreció en Paco Torres, los dotes y características, que lo adornan como ser humano de excelencia. Rápidamente, atroja Paco, para que ocupara puestos directivos de la liga. Paco le inyectó a la Federación, su capacidad para dialogar con respeto y firmeza, su capacidad para convencer y no atropellar. La liga se prestigió con Paco, como su vicepresidente, por siete años. Paco se presentó, a la Federación de Béisbol, aficionado, como delegado en Cuba, y en Taiwán. En una ocasión, fue electo ejecutivo del año. Tal vez, el mayor reconocimiento que se ha hecho a Paco Torres, fue su exaltación, hasta la autovención inmortales, del béisbol aficionado, en 1997. Paco Torres, es un deportista, fuera de serie. Estoy seguro, que su récord de 27 años, como apoderado del Camus de Arena, no será ni amenazado, pues el béisbol doble A, ha cambiado mucho, desde que Paco se dio la administración del equipo. Alguien dijo, que los seres humanos, en su hazaña, no mueren, mientras mantengamos vivos sus recuerdos. Estoy seguro, que personas, de Verbo Florido, como Osvaldo V, pueden hablar durante horas, de Paco Torres. Me enorgullece, que se me haya brindado, la oportunidad, de escribir sobre Paco Torres, y sus aportaciones, a Camus de los Arenosos. Aún así, me siento en deuda. Con Paco, por no haberlo dicho, antes y en persona. Gracias, caballero del deporte. Paco Torres. Se Cundino, el Cundin Soto. Tiene otro apellido, Martínez. Artillano de nacimiento, pero camullano por adopción. Se Cundino, es a mi entender, con el perdón de muchos, peloteros, no camullano, que con más garra y orgullo, vistió el uniforme de la Jornce Letra. Había que ver, como Se Cundino, se enfrentaba a los mejores equipos, de la liga, fin de semana, tras fin de semana. Y batallaba, lanzando partidos, con una defensa, y un bateo mejor, hubiese significado, mucho más victorias. La recta, por el lado del Cundin, era veneno, para los derechos, y era un azador, y ya un azador más maduro, la curva, o el slider, con menos velocidad, para neutralizar a los zurdos, caballeroso, callado, y humilde, no cejaba, ante los retos, y no había quien lo intimidara, todo lo contrario. La mejor muestra de empeño de Cundin, fue la recuperación, de una fractura en su tobillo, y otra lesión, sufrida, un accidente. La recuperación, fue larga, pero no cejó, no cejó su empeño, para volver a lanzar, con el Camus de Arena. Regresó el Camus de Arena, y lanzó, tal vez, sus mejores juegos, en el Camus. Cundin, obtuvo, 66 victorias, con una efectividad, de 3.68, y tiene, un récord increíble, el de haber lanzado, más de mil entradas, para el Camus de Arena. Y bien esto, que hizo Osvaldo, dice, que montón, mucho, mucho. Aún recuerdo, al señor, padre Cundino, que fue mi amigo, desesperado, cada vez que su hijo, lanzaba, un juego de pirates, por donde, no sal, pero, donde no salía triunfante, por la falta de ofensiva, la defensiva, de los arenosos, de esos años, en los años que, que eran, los de la vaca flaca, de verdad. Los seres como Cundino, son inauditos, en el béisbol moderno, los vínculos, de los peloteros, con sus equipos, no son tan estrechos, y duraderos. El coraje y espeño de Cundi, por hacerlo bien, cada vez que subía, la loma de la sal, caracterizaba a este caballero, que sudaba vergüenza, bajo el ardiente, el sol camullano. Los camullanos, tenemos, una deuda, de eterno agradecimiento, por Cundino, el Cundi Soto. Alberto Ávila López, Alberto Ávila, fue mi amigo, o parza, como me llamaba, compartimos muchas ideas, en especial, el amor por Puerto Rico, y el camullo arena. Alberto, para muchos jóvenes camullanos, era un tipo, un intelectual de pueblo, escuchar, narrar sus experiencias, en España, durante el régimen de Franco, era una clase de historia. Declamaba, los poemas, de Federico García Lorca, con la pasión, de un buen bohemio, pero a la misma vez, su extraordinaria memoria, le decía, quien fue el chofer, de carro público, que trajo a Charlie Pizarro, a Camuy, por primera vez, solo había que escucharlo, mencionando el apodo, de un pelotero, a Motorita, a Churi, al caballo, a Kuki, y Alberto nos indicaba, que él lo trajo a Camuy, el tiempo que jugó, sus mejores momentos, o no tan buenos. Almacenaba periódicos, se portaban en su casa, y en su memoria. Este hijo del barrio, Abrahonda, sede de los fanáticos, del corazón del rollo, del Camuy, no solo sabía, de los lea, sino, de todos los equipos, de Puerto Rico. Podía faltar, el radio, ya que la juventud fue, ya que, la juventud fue, en la época, en que no había, televisión. Pienso, que ser fanático, del Camuy Arena, toda su vida, llevó a Alberto, a ser algo pesimista. ¿Quién nos recuerda, su famosa gesta de Alberto? Aquella que, el gollado, cuando Alberto, cuando, en aquellos tiempos, yo lo recuerdo muy bien, cuando Camuy estaba perdiendo, y era ya la séptima, la octava entrada, y Alberto salía, y fue andado por ahí, y le decía, ya, y, Álvarez, Álvarez, fue un hombre bueno, sencillo, humilde, nos legó sus recuerdos, del Camuy Arena, y una sincera amistad, cuando Alberto, escribió, el libro, Recuerdos del Camuy Arena. Señoras y señores, estos son los señores del Camuy Arena, gracias a Pastor Santiago, la verdad es, que ha sido lo más difícil, que me ha tocado hacer, poder leer este escrito, cuando nos reunimos, no, le dije a los muchachos, no importa el tiempo, no importa quién sean los invitados, me pusieron el pelo, de que Osvaldo, damos discursos larguísimos, de que Michelle Frankie, damos discursos larguísimos, pues los vamos a cortar a todos, pero lo de Pastor Santiago, este escrito tiene que ir, porque este es, esto es, el Camuy Arena, lo que escribió el Pastor Santiago aquí, eso es lo que, por lo menos yo, que llevo, unos cuantos años ya, leyendo el Camuy Arena, son más de 50, eso para mí es el Camuy Arena, estos que están aquí, Paco Torres, Angelito Rodríguez, Marco Tresto, Pedro Santos, Cucundino Soto, Alberto Ávila, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, muchachos, se les quiere, lo vamos a seguir queriendo, esta noche de ustedes, disfrútenla. Bien, muchas gracias, le damos el famoso número 17, que inmortalizara, Angelito Rodríguez, con el glorioso, uniforme, el Camuyano. Don Alberto Ávila López, anotador por más de dos décadas, con el Camuy Arenas, cronista deportivo, del nuevo aficionado, y sobre todo, el Camuy Arenas, autor de dos libros, sobre el Camuy Arenas, titulados, mis recuerdos, del Camuy Arenas, ese fue don Alberto Ávila López, para quien pedimos fuerte aplausos, y al ingeniero Wilton Ledo, que reciba, esta camisa de los célebres, del Camuy Arenas, porque era el virtud célebre, de este equipo. Manuel A, Crespo Soler, Papo Crespo, receptor del Camuy Arenas, por 11 temporadas, campeón bate del equipo, en el año 1969, con el robusto promedio, de 347, producto de 25 inatrapables, en 72 veces al bate, participó en la preselección, de Puerto Rico, en el año 1970, uno de los líderes, más exitosos, del Camuy Arenas, a través de los tiempos, reconocido, como el mejor entrenador, del equipo, representativo, de las 11 letras, uno, de los dirigentes, más exitosos, en nuestro equipo, con el número 10, Manuel A, Papo Crespo. Secundino, el Cundi Soto, participó en 23 temporadas, 21 de ellas, con el Camuy Arenas, obtuvo 66 victorias, efectividad de 3 puntos, 68, en 1076, y dos tercios, de entrada en lanzada, Poncho 601, participó en un juego de estrellas, uno de los grandes, don Secundino, el Cundi Soto, y su número 8. Y a través de la internet, puedes autorizarlo, a través de, cabuyarenas.org, Pedro Santos, Guillama, participó, 18 temporadas, en el mes de la OEA, 15 de ellas, con el Camuy Arenas, lanzador, que obtuvo 43 victorias, Poncho, 376, contrarios, logró una efectividad, de 3 puntos, 83, carreras limpias, permitidas, en un total, de 636, y dos tercios, de entrada, y, ahí, con el número 33, el estelar derecho, Pedro Santos. Quiero pedir a Stephanie, por favor, ¿Dónde está Stephanie? Viene por aquí, Stephanie es la amantísima, hija de Vernon, nieta de Pedro, ella está por aquí, quiere, hacerle un regalo, muy especial a Pedro. Buenas noches a todos, Adoro, a todos. Antes que nada, muchas gracias, al comité de los célebres, del Camuy Arenas, al señor Israel, Limei Morales, y a la administración del equipo, por permitirme enviar este mensaje. Buenas noches a todos, y bendición bien. Si están leyendo, este mensaje, es posible, que ya esté en un avión, de regreso a casa. Esta noche histórica, para el equipo de nuestros amores, quiero que sepan, lo orgulloso que estoy, por este reconocimiento, tan merecido. Y como hubiese deseado, estar aquí en persona. No muchos hijos, pueden decir, que su mejor amigo, es su padre, pero yo si puedo. Gracias, no solo por darnos, tantos años de alegría, en los que te regalo, de la televisión, en el que te doy toda la isla, representando a tu Camuy Arenas, sino también por ser, el mejor padre del mundo, y ser como eres conmigo. Te amo, Dios te bendiga siempre, y nos vemos muy pronto. Tu hijo, el mejor padre. Saludos a los otros compañeros, homenajeados de esta noche, Manuel Papo Crespo, Secundino Soto, Angelito Rodríguez, Francisco Paco Torres, y los representantes, de don Alberto Ávila, y sus respectivos compañeros. Todos los camuñanos, estamos sumamente agradecidos, y orgullosos, de ustedes. gracias, 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 Stephanie, Marieta de Pedro, que tiene ese mensaje, parte de Berno, hijo de Pedro, así que, ya de verdad, que esperamos, Jorge Torres, Quijano, apoderado, por 27 años, en Camuyo Arenas, vicepresidente, de la Federación de Béisbol, por 7 años, campeón, seccional, como apoderado, en el año 75, y en el 87, fue delegado, de la Federación, a la Serie Mundial, de Béisbol Aficionado, en Cuba, en 1972, fue ejecutivo del año, representó, a la Federación, en Taiwán, y fue exaltado, en el Salón de los Importantes, del Béisbol Aficionado, de Puerto Rico, en el 1997, y hoy, uno de los célebres, del Camuyo Arenas, don Francisco Torres, Quijano, Paco Torres, un campeonato, para la historia, don Francisco Torres, nuestro apoderado, Álvaro Rodríguez, estuvo haciendo entrega, de unas camisetas alusivas, a los célebres, del Camuyo Arenas,